Este sábado 26 de junio, los saludo con gran cariño, sábado Mariano, sábado de la Virgen, recemos el Rosario juntos. En el Evangelio de hoy, Mateo 8, dice el Evangelio que Jesús entró en Cafarnaún, recuerden que Cafarnaún era su pueblo, donde él vivió, donde él decidió vivir, y como su parroquia, digámoslo así. Sin embargo, se le acercó un romano, pidiéndole que le curara a un enfermo, a un criado que él quería mucho y que estaba en cama paralítico y que sufría mucho. Jesús fue a cuidarlo, fue a curarlo. Pero el oficial es capaz de decirle, no es necesario que vayas, yo creo que con una palabra tuya, él se curará. Yo no soy digno de que entres en mi casa, es algo que siempre decimos en la misa, pero una palabra tuya se sanará. Se admiró de la fe de esta persona. Se curó el criado. Pero es muy importante, sobre todo detenernos en esto, en creerle a Jesús. Creerle hoy a Jesús como lo hizo María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No exprese las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Comparte este video y reenvíalo a otros que le puede servir.